Bueno, amigos, tenemos bastantes temas de estreno y aquí vamos a dedicarse especialmente a todas las cámaras a toda la gente que está con nosotros en este programa especial a la gente de Miselbato TV a la gente de Producciones Váez Amigos míos, continuamos en este programa y bailamos algo, algo de la cumbia de la cumbia de Puebla ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia de Cachis Cachis! ¡La versión corregida y aumentada! ¡Zabazos! ¡Venga Cachis Cachis! ¡Gumbia! ¡Para Pochino! ¡Y vamos a iniciar para dedicarse a la misma compañera el chino! La gente que nos acompañó hasta allá así por el otro lado del mundo el día dominguito pasado ¡Vamos a ver por un chino de Xantipa! ¡Vamos a bailar! ¡Para Pochino! ¡Mi compañero el chino! ¡Y sabor! ¡Y llegó la cumbia tóxica! ¡Los tóxicos! ¡Para todos los tóxicos del tóxico! ¡La cumbia! ¡Vamos bailando, vamos cantando! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡La reca danza! ¡Jaca conquistador! ¡La reca danza! ¡El sergo máximo! ¡Los peinaros montan! ¡La reca danza! ¡El famoso manchi! ¡Para Pochino! ¡Los amores! ¡Lanty 병... ¡Lanty Bak fort! ¡Si y vecinita me anda diciendo! ¡Si y vecinita me anda diciendo! ¡Contigo gordo! ¡Dos los cuerdos! Esta chiquilla que a mí me quiere Esa chiquilla que a mí me quiere Esa señora con su marido Esa señora con su marido Toda la noche Esa chiquilla que a mí me quiere 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 Por aquí, en base de frio, batería en ق lawops Con esta bandaña, away entra en línea De Boca no se bota C Sharp Lay, Bail a la danza C Sharp Lay, Baila en la danza C Sharp Lay, Baila en la danza Vite C Sharp Lay No zie enlace, Baila en la orilla Ahora lo ve, ve, la niña triste Dancha daño Diz muitas bandas Por que nunca se bota Canchis, canchis, baila la danza 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 Canchis, baila la danza Canchis, baila la danza